Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Mr. Revista. Hoy tengo noticias sobre Afrique Mert. Primero canal de los agredecería mucho que ustedes. Mis queridos, se guardarás. No olviden suscribirse a mi canal impresionario, botón me gusta. También a ser un comentario me ayudaría mejor a mi trabajo. Gracias a todos por su apoyo y disfruten hasta el video. La escena del entretenimiento turca se ha vuelto fenética con las recientes revelaciones del ex novio de Afrezar Chola que han revelado una serie de secretos que rodean la relación pasada de la actriz con Mertz. Las revelaciones inesperadas han provocado una intensa curiosidad y especulación entre los fonéticos y los medios descubriendo un capítulo en la vida de Afrezar Chola que anteriormente estaba enviado en un misterio. Afrezar Chola, conocido por sus actuaciones estelares en populares series turcas como Kardec Pellar, había sido admirada durante mucho tiempo por mantener su vida privada alejada del ojo público. Sin embargo, la decisión de su ex novio de compartir detalles de su relación y arrojar lo sobre su pasado con Mertz ha puesto a la actriz en el centro de atención de una manera inesperada. Según fuentes internas, la exnovia de Afra Sarechola ha revelado aspectos sorprendentes de su pasado, incluida la naturaleza de su relación con Mert, que él sigue siendo una figura misteriosa en la historia personal de la actriz. A medida que la noticia circula a través de las redes sociales, los fonéticos se apresuraron a compartir sus reacciones, con memes, teorías y hashtags relacionados con el pasado de Afra Sarechola inundando varias plataformas en línea. Muchas gracias por ver mi videos ahora. Espero que le hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video.